Vehículos de diferentes instituciones entraban y salían, el movimiento era agitado. Se trató de una nueva intervención en la penitenciaría del litoral, pero esta vez con un objetivo distinto, el rescate de 30 perros que habitaban el complejo carcelario. La operación contó con la articulación entre la Dirección Municipal de Bienestar Animal, el Servicio de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad de SNAI y las Fuerzas Armadas. Los canes eran hallados uno a uno en las instalaciones carcelarias. Algunos con signos de desnutrición, otros en condiciones insalubres. Fueron retirados del complejo carcelario y llevados a las instalaciones del Centro de Bienestar Animal, donde veterinarios los evaluarán, se los hospitalizará y se los mantendrá en cuarentena antes de ser puestos en adopción. Los animales rescatados se suman a los 100 que ya forman parte de la campaña Adopta Uno de Cien, que como ya contó Televistazo, busca un hogar para 30 cachorros y 70 perros adultos, que antes vivían en cautiverio. Si bien 25 personas se han mostrado interesadas en adoptarlos, Eliana Molineros, Directora Municipal de Bienestar Animal, lamenta la falta de compromiso ciudadano, pues hay quienes han llegado a señalar que pueden adoptar, sí, pero después del feriado de Semana Santa. Condicionar a estos animales a una espera, prevaleciendo por supuesto la comodidad de la gente, ya nos da indicios de que definitivamente no hay mucho compromiso respecto a mantener el buen estado del animal. Además de los perros rescatados de la penitenciaría, hay otras 500 mascotas disponibles para adopción en el catálogo general de la institución. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!